Jugo terapia. Obtén los mejores beneficios. Consumir jugo de fruta le proporciona a tu cuerpo el 20% que necesita cada día. Además, múltiples vitaminas y minerales, entre los que se destacan las vitaminas A, B y C. Además, los minerales potasio, sodio, calcio, magnesio y hierro, elementos que fortalecen el sistema inmune. Ingredientes. Tu batido necesita los ingredientes correctos para lograr sacar su mayor beneficio. Número 1. Utiliza líquidos como agua, la leche de tu preferencia o yogur natural. Número 2. Frutas dulces y verduras de hoja verde. Son ricas en vitaminas y minerales. Número 3. Proteínas como huevos, avena, cacao o frutos secos. Estos te ayudarán a fortalecer tus músculos. Cantidad. Se recomienda tomar 500 mililitros de jugo al día, es decir, uno a dos vasos. Hay que ser consciente para evitar el exceso porque es muy fácil consumir grandes cantidades de jugo sin darse cuenta. Tip pro. Prefiere ingredientes frescos. Evite el azúcar a toda costa. Prueba varios batidos hasta descubrir aquellos que te encanten. Este video fue presentado a ustedes gracias a Wacom, la plataforma de cursos en línea que te ayudará a mejorar tu estilo de vida. Si te gustan nuestros videos, no olvides dejar tu comentario. Eso nos ayuda a mejorar nuestro contenido. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.